y en el vídeo de hoy os traigo otra entrega de no, ¿es para allá? pues a ver, estos kits ponen el contenido a ver, que lo tengo en inglés, vale es unos guantes viene un cacharrito no, porque no os lo enseño mejor y si me veis el ojo hinchado es porque me han picado los mosquitos me han inflado los mosquitos, sí me lleve repelente, me lleve de todo, pero me han picado y no, ¿por qué hablo así? hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? bienvenidos de nuevo un día más bueno, en el vídeo de hoy lo que os quería enseñar son las últimas compritas que he hecho en rebajas en el tema de ropa la vecina ha chillado ay, ¿para qué he hecho los sweats? saldrás mira, parico muñeco vanga ¿por qué sale tan fofi? oye vale, el siguiente producto vale ya estamos con el bar en el vídeo de hoy lo que os traigo es unas compritas de primar vale, y es que fui el día ¿qué día era? día 13 bueno, empezamos hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos de nuevo un día más al canal bueno, en el vídeo de hoy lo que os traigo es un no, voy a cerrarlo ahí y si me pongo más para acá ya sí pongo fotos por aquí muy poquito ya os aviso así que nada, pero si os interesa así que nada, si nada más que y es que la verdad es que estoy intentando gastar lo que tengo y bueno alguna cosita de otro tipo de estilo varios ¿qué coño estoy haciendo? no bueno, en el vídeo de hoy como habréis visto por el título estoy contraentega de sayonara, poti no bueno, en el vídeo de hoy estoy traigo y de momento no le gusta mucho el olor así que no sé si repetiré con él es un vídeo de productos acabados, no es un vídeo de compras no y el precio bueno, y el precio la verdad es que no me acuerdo y de muestra no, aún no llevo la muestra y voy a coger una toallita porque me doy un paso lo tengo aquí a ver una toallita por favor me doy un paso y me voy a hacer yo aquí a mí me hace tiempo que no grabo y tengo un me voy a empatar un momento a ver, vamos, a ver y bueno os enseño el sábado pasado día 6 pues fuimos a comprar a Mercadora no a Carrefour perdón estoy intentando comprar estoy intentando me he portado así pues sí, ya está todo ¿no? joder a Alicia por favor el siguiente tono que os enseño es el 03 es que no vais a poder verlo pero no sé si al acercarlo se estará viendo algo o simplemente estoy haciendo el tonto bueno, en el vídeo de... mira, Quito, aquí no, mira aquí mira un besito un besito a la mami Quito quiere salir ya, se echa de menos pero no me chupes que me he duchado cochino mira mira chicas ¿eh? ¿eh? ¿qué? no me tienes nada de la mesa que te doy, ¿eh? sube sube dale a la cunita, va que me llenas el sofá de pelos shh no baja 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 pero, que el sofá es negro, si sube y armada de San Quintín no sé si habrá otro tono más clarito viene así con el cepillito pero lo vi bastante clarito aunque ahora estoy mirando y esto está más seco que que la mojama Quito Quito está ahí enfrente detrás de la cámara me está mirando con la cara y dirá y esta gilipollas que está hablando sola ahí con toda la cosa que se ha puesto ahí delante de la mesa y esta que hace está acostando a cuna y de puñetero caso ¿eh? sí, estoy hablando de ti Quito no te hagas el disimulado sí, sí está acostado y me está mirando así de reojo y está pasando totalmente de mí ¿eo? miradlo Quito saluda ¿hola? ¿que has subido un coche? ¿quién es? Quito ¿saluda? ¿hola? ¿hola? estoy acostadito pues vale sigue acostado que no tienes otra función que hacerte que está haciéndose una limpieza genital cosa de perros bueno recogemos ¿no? ¿me ayudas a recoger? así que no pues nada me voy a recoger ¿qué? con